¡Hola bellezones! ¿Qué tal estéis? Bienvenidos un día más a mi canal y bueno, os saludo desde la Antártida, señores, está cayendo la que nunca ha caído aquí desde hace mucho tiempo, no sabéis los copos que están cayendo, o sea, está nevando lo más grande y ya yo estoy helada, así que perdonadme las pintas, la bata, la bufanda y todo. Y bueno, os traigo la primera compra del año, la primera compra del 2021, 2021, se me hace raro, o sea, es como que tengo el 2020 ahí grabado en la cabeza y nada, os voy a enseñar, porque aparte de compra, os voy a enseñar algunos regalitos de Reyes, bueno, eso es muy poco, pero bueno, ya que lo tengo aquí os lo enseño. Lo primero que os voy a enseñar es ropita que le compró mi madre a la sirena, en el alcampo, mirad que jersey más suave, más calentito, es como el gatito nuestro, ¿veis? Y nada, estaba rebajado por lo que veo, valía 12,99 y se queda en 8 euros, es muy bonito. Luego más cositas de ropa, este chalequito de aquí rosita, que es súper suave y calentito también, todo es suave y calentito y lo mismo, valía, esto estaba, está poco rebajado, valía 10 y se queda en 8, pero vamos, súper bien. Luego mirad este, qué bonito, lo mismo, de 13 a 8, este igual, el del panda es muy cool. Y otro chaleco, pero este es blanquito, se ha descolgado, está aquí. Y bueno, nos viene ahora súper bien, que ya empieza el cole ya de ya y nos viene súper bien, cosas calentitas. Bueno, más cosas. Compra limones, mandarinas, para acabar bien la Navidad y que no sea tanta depresión, además se está neveando y yo la nieve la suerte con la Navidad. Bueno, pues un chocolate rán calentito ahora, para los días de nieve, ni tan mal, o sea, ni tan mal. Luego, lo que os decía de Reyes, esto ha caído por aquí también, es un pack de Nike, huele bien la colonia, o sea, recomendable y es la colonia y el desodorante, así que súper bien. Para Juanra, ¿vale? Luego, ya me toca teñirme, así que mi tinte, que es el 9,1, rubio claro, helado, helado, o sea, ni pintado. Por cierto, los pelos, este está así, sin pina ni nada, o sea, no me pasa ni la plancha, lo que es en la zona rizo, un desastre. Bueno, esto me lo dio mi madre, porque compró de estas bolsas de kilos, bueno, de kilos no, será de un kilo, ¿no? Y esto es un remis que tiene una pintaza tremenda, porque lleva nuez, almendra, pasitas, avellana, la verdad es que tiene pintaza. Y luego también tengo por aquí anacardos, que a mí me encantan los anacardos y almendras, que bien huele. Luego tres latitas de patear gal, una piña de lata, sobre todo para las pizzas. Luego para las sopas letritas y que se le antojó a la sirena, estrellitas de toda la vida. Y por aquí tenemos latas, bueno, estaban en oferta, estas son de cuca, sardinas, en escabeche, creo que costaban 0,65. Y luego estas de aquí, que son sardinas en aceite de oliva de Javimar, 0,40 o algo así. Así que nada, una de sardinitas, esto te arregla las cenas. Luego por aquí tengo cebollas. También compré tomates, que no los voy a sacar. Luego guisantes, de estos de aquí que son de Haciendado, sí. Bueno, no os he dicho, pero la compra es de Alcampo y Mercadona. Aquí me quedan dos mandarinas. Patatitas, cogí también que las tengo ahí abajo, ya guardaditas. Os enseño mi pack de colonia de Reyes, que es este de aquí, de Shakira. La de Danse. Y bueno, viene el Body Lotion, es que ni la he abierto. Quería abrir para deciros cómo huele, pero bueno, si no os lo dejo escrito, porque eso tiene una de celo, que para ponerme ahora a abrirlo, tela. Y bueno, tengo cosas en la nevera. Tengo cosas en la nevera, que no sé si os enseñaros directamente. Vale, a ver, a ver qué tengo. Ah, tengo rúcula, que por cierto la tengo que hacer hoy, yo creo. Luego también cogí aguacates. Ah, y os voy a enseñar una cosa que ya lo he probado y os puedo contar. Mirad, es panacota. Esto es del Alcampo, y no sé a qué sabe, en verdad. Bueno, sabe a frambosa, porque es panacota de frambosa, pero lo blanco es así, tipo flan. Pero no es tan fuerte como el flan. No sé, una cosa rara. Luego esto me lo dio mi madre en Reyes. Berenjeritas ahí en vinagre. A ver. Esas aceitunas son del Mercadona, son deshuesadas. Y son muy flojitas, ¿vale? No son fuertes, no están a vinagrar. Por aquí tenemos dos de brócoli. Luego la gelatina, que siempre recomiendo, la del Mercadona, la 0%. Luego esto me lo trajo Juanra para las pizzas, que ya os lo enseño. Esto es de Carrefour. Soricitos, rico, rico. Que bien, huele, por Dios. Caviar. Bueno, esto en verdad sobró en Reyes. Y por aquí tenemos esta que es de huevas de lumpo, que es rojas, que son gorditas y están súper buenas. Luego este es el típico que había, que estas son huevas de capelán, vamos, ni idea. Pero estas son las huevas, estas súper pequeñitas en miniatura. Luego esto de aquí. Esto de aquí no sé si lo enseñé en la compra anterior, creo que no. Es de trapa y bueno, esto está buenísimo. O sea, es como el de Kinder, de toda la vida. Pero más grande. Y la verdad es que está muy conseguido el sabor. Pan de molde. Este es de cereales y semillas. Este no es el de siempre, no lo he probado, pero tiene una pinta increíble. Yo el que siempre compro y os enseño en mis compras es el de la misma marca Auchan, pero integral. Este es con semillitas. Y os voy a enseñar una cosa que tengo aquí, y creo que ya no hay más. Esto de aquí, que me lo cogió mi madre porque estaba en oferta, pero son escamas de sal con pimiento. Dice que para las patatas, o cuando haces el pulpo con las patatas y eso. Vamos, no lo sé, no sé ni cómo es. Es grandecita la escama. ¿Veis? Si sabéis o lo usáis, decidme para usarlo bien. Y bueno, amores, desde esta perspectiva y con mis pelos de león, pues nada, que yo creo que no me dejo nada más. Que me voy a despedir, que espero que os haya gustado mi vídeo. Que si es así, dejéis un super like. Que os adoro mogollón. Y que nos vemos en el próximo vídeo.